Decidle al Chocas que si quiere que le ayude que me lo diga, yo que sé, porque igual no me dice nada porque es otra de esas personas que piensa que soy la persona más borde del mundo, pero que si necesita ayuda con el Isaac y tiene alguna pregunta que me la haga, que nos seguimos en Twitter, vaya, que me puede preguntar lo que quiera, que a mí me gusta mucho el Isaac. Cuanta más gente juega al Isaac, mejor, vaya.